... Todas estas personas, junto a otros compañeros y compañeras, estarán trabajando lo que resta de mes en Santa Lucía, gracias al Programa de Fomento de Empleo Agrario 2020, que empezó el pasado 2 de noviembre y concluirá el 1 de febrero. Un total de 65 trabajadores y trabajadoras están participando en este plan financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal con un importe de 306.705 euros y que ha permitido una limpieza especial de los parques y jardines, las rotondas, la comunidad terapéutica y otras zonas del municipio de Santa Lucía. El concejal del sector primaria y sostenibilidad de Francisco Guedes ha seguido muy de cerca estas tareas durante estos tres meses, tiempo en el que personas desempleadas del sector agrícola han podido llevar un sueldo a sus casas. El personal de este plan de empleo para zonas agrarias deprimidas está formado por 58 peones agrícolas, 5 capataces agrícolas, un auxiliar administrativo y un ingeniero técnico agrícola. Además de las tareas de limpieza, los trabajadores y trabajadoras han recibido un curso para manipular productos fitosanitarios y, como en el caso de hoy, también se han dedicado a tareas de recuperación del suelo y a la plantación de especies vegetales. Mientras dure el nivel 3 de alerta en Gran Canaria, las pistas de atletismo de vecindario quedarán abiertas al público solo para la práctica física de manera individual y siempre manteniendo una distancia de seguridad interpersonal de 2 metros. Los vestuarios y el gimnasio del estadio permanecerán cerrados y se limitará el uso de los baños abiertos. Silverio Matos Pérez recibió el pasado 29 de diciembre el Premio Manos Solidarias 2020. El acto se celebró en el Teatro Víctor Jara de Vecindario en la sesión final de la Jornada Solidarias Alcalde Camilo Sánchez. Silverio Matos fue el sucesor del malogrado Camilo Sánchez en la Alcaldía del municipio de Santa Lucía, ostentándola desde el año 2000 al 2013, convirtiéndose en el segundo mandato más longevo solo superado por los 16 años del primer alcalde de la democracia, Carmelo Ramírez. Silverio Matos siguió firme en los ideales políticos y morales de su predecesor. Camilo repartió honradez, rigor, buen trabajo a manos llenas. Y estas manos llenas son las que este municipio sigue repartiendo y sigue de alguna forma haciéndose responsable de todas las causas solidarias. Esta noche aquí, con todos los compañeros y compañeras que están presentes, renovamos en Santa Lucía el compromiso de seguir trabajando por un mundo mejor. Muchas gracias. El premio Manos Solidarias Alcalde Camilo Sánchez es una distinción ya consolidada en Santa Lucía y que se entrega cada año a una persona o colectivo en el transcurso de las Jornadas Solidarias que en esta edición se celebraron en diciembre para hacerlas coincidir con el 20 aniversario del fallecimiento de Camilo Sánchez. Lidia estrenó ayer el servicio de citas ciegas de la Biblioteca Central de Vecindario. Su encuentro con lo desconocido no era con una persona, sino con muchas. Con una salvedad, todos sus pretendientes o pretendientas estaban envueltos y eran personajes de ficción, ya que formaban parte de las diversas historias literarias que escondían estos libros ocultos tras el papel. Lidia, al igual que los que quieran participar en esta iniciativa, solo tendrán una serie de pistas enigmáticas en el exterior del envoltorio para que puedan hacerse una idea de lo que tendrán entre sus manos. Y a partir de la elección, a todos se les va a pedir que abran el paquete en sus casas y comiencen ahí su particular relación de amor con la lectura. Me ha parecido una idea súper curiosa y por eso he querido venir a probar, para ver qué sorpresa me iba para casa. Esta iniciativa llamada Citas Ciegas con un libro seguirá vigente durante las próximas semanas en la Biblioteca Central de Vecindario durante todo su horario de apertura. Es gratuita y solo habrá que estar abierto al misterio y al amor literario para, quien sabe, poder comenzar una bonita y duradera relación.